Amigos míos, vamos a presentarles a ustedes lo que sucede exactamente después de una comidita con la familia Chinelera. Se pone a bailar. A ver, échale otra vez. No sé qué tenía la comida el día de hoy. Hasta porra tiene ya. Mira la mariofemia, se voltea. Le ha de ver a Coppel por eso, ¿verdad? Lo que sucede después de la comida. ¿Bailando afuera? Sí, señor. ¡Bailando afuera! ¡Bailando afuera! ¡Bailando afuera! ¡Bailando afuera! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!